Los salones de clases construidos con materiales endebles en las colonias irregulares de Quintana Roo, donde no pueden ser edificadas escuelas por problemas de tenencia de la tierra, serán sustituidas por aulas femifijas, las cuales ya están en proceso de licitación y con la cual se pretende dotar de un espacio educativo de calidad a los alumnos de estos asentamientos humanos. En total, el IFECU adquirirá 34 aulas móviles por un monto de 10 millones de pesos. La Secretaría de Educación nos pidió 34 aulas desmontables, son módulos como armar un lego, armas, secciones y armas, un aula. Estas apenas estamos en proceso de licitación y van a ser utilizadas en colonias donde la tierra no está a nombre del gobierno del Estado, Chetumal. En Chetumal tenemos dos colonias bajo esta circunstancia. El director general del IFECU, Abraham Rodríguez Herrera, señaló que con la adquisición de 34 aulas móviles destinados al nivel básico, se atiende la demanda educativa de esos asentamientos irregulares y dijo estarán distribuidas en las ciudades de Chetumal, Playa del Carmen y Benito Juárez. Creo que le va a llevar 10 días, 10 días más o menos. Porque están en plazo de ejecución, porque con las lluvias atípicas que tuvimos, de acuerdo a la ley de obras públicas, ellos tienen diferimiento de 10 días. Sin embargo, las otras empresas hicieron el compromiso con el gobierno del Estado y con nosotros y se apuraron trabajando doble. Añadió que en el caso de las cuatro aulas que faltaron por concluir de las 101 proyectadas, aseguró que serán concluidas en un periodo máximo de 10 días, ya que las condicionantes meteorológicas se impidieron si concluyen en tiempo y forma. Para Notición, José Palma